La segunda obra que responde al título del programa es un Nocturno, de José Zárate, nacido en Madrid en 1972. Escrito para tres pianos, nos llena de resonancias y silencios. Se llama Petit Nocturne Noir, un título ambiguo para unas sonoridades ambiguas. Fue encarregada por el grupo pianístico de Three Piano Project en 2010. Es lógico que un grupo con tres pianos tenga que encargar obras porque hay poco repartorio para esa formación. Su estreno aconteció durante una gira por Estados Unidos y Turquía realizado por Zeynep, Uch Basarán, Miguel Ortega Chabaldas y Sergio Gallo, componentes del grupo de Three Piano Project. La obra se ha grabado en CD en 2020. Petit Nocturne Noir pretende ser una obra sencilla en su estructura, extremadamente sutil y sensible. Su complejidad no reside en cuestiones técnicas virtuosas, sino en buscar entre los tres pianos la máxima compenetración sonora y declamativa. Como se puede leer en diferentes artículos y estudios sobre su música, la pretensión de Zárate es siempre ofrecer un texto poético que sea capaz de transmitir emoción a aquel que lo declame, en este caso tres músicos que conocen y dominan un objeto llamado piano. Según sus palabras, él se considera un dramaturgo, escribe para que otros declamen, reciten, interpreten, canten su texto musical con sus instrumentos y de este modo vivan, sientan y se emocionen con esas propuestas creativas. El resultado de toda esa declamación poético-musical realizada por los músicos será lo que nos haga sentir y emocionarnos, aquellos que los escuchamos y contemplamos. Vamos con el grupo The Three Piano Project en una grabación discográfica de 2020, Petit Nocturne Noir, de José Zárate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!